Los demás no son igual a ti, persona mayor. ¿Qué podía hacer ella para mejorar su etapa, su envejecimiento? Que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Por qué me está sucediendo esto en la vida? Porque la vida así es. Hola, ¿qué tal? Comunidad de Geriatría con Sentido, ¿cómo les va? Ya saben que para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Ya me conocen, soy el Dr. Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo, psicogerontólogo. Recuerda que la información que estamos compartiendo ahora es un poquito más variada. Es un poquito más diversa. Y bueno, pues espero que estos nuevos formatos de videos les empiecen a gustar. Acuérdense que aquí en Geriatría con Sentido ya los habíamos platicado, toda la comunidad ya lo había compartido con ustedes. Que aquí tenemos una filosofía en particular. Primero que nada, el tipo de comunicación que tenemos con ustedes. Pero además también que nos basamos mucho en la filosofía estoica. Ya había hecho alguna referencia acerca de esto. Y muchas personas me preguntan que cómo pueden tener una mejor vejez. Cómo pueden tener una vejez más satisfactoria con más bienestar. Y muchas de las veces cuando empiezo a leer este tipo de documentos, libros acerca del estoicismo. Cada vez me adentro más y cada vez me doy cuenta de que mucho de lo que dicen estas personas aplica para eso. Entonces en este video voy a comentarte acerca de ocho reglas importantes para que tú puedas tener en general, vamos a ponerlo así como en general, una vida mejor o también una vejez exitosa como tanto lo mencionamos aquí en Geriatría con Sentido. Hay que recordar que en la vejez, como ya lo he mencionado anteriormente, tiene muchas vertientes, tiene muchos caminos. Hay muchas cosas que mejorar. La vez pasada una señora me preguntaba que, así como un poquito desesperada, de qué podía hacer ella para mejorar su etapa, su envejecimiento. Que cuáles eran esos rubros que tenía que trabajar, que yo se los dijera para que ella se pudiera abocar a eso. Entonces le empecé a decir, sí, hay que trabajar, por ejemplo, la soledad, hay que trabajar, por ejemplo, el estado de pareja, hay que trabajar, por ejemplo, la economía, hay que trabajar las redes sociales, hay que trabajar, por ejemplo, la salud, no solamente la salud física, sino también hay que trabajar, por ejemplo, la salud mental, la salud emocional, que también es muy importante. Cuando le puse yo la lista de todos estos elementos que había que empezar a trabajar, pues sí como que se puso un poquito rara porque dije, no, doctores, que son muchas cosas, dígame por cuál empezar en mi caso particular. Y tiene razón. Cada uno de ustedes es una persona diferente y cada uno de ustedes tiene temas prioritarios. Eso también hay que tomarlo en cuenta. No todos vamos a trabajar la salud mental, digo, es un rubro a trabajar, pero no para todos es prioritario. A lo mejor para unos es prioritario trabajar el aspecto, no sé, económico o familiar y para otros la salud mental, pues a lo mejor no tanto. Acerca de todo esto, voy a mencionarles a ustedes estas ocho reglas estoicas que me parece aplican muy bien a nuestra etapa de envejecimiento. Quiero que las anoten, por favor, comunidad, para que empiecen a aplicarlos lo antes posible. No olvides que tenemos asesorías personalizadas. Manda un mensaje a nuestro Instagram o WhatsApp. Solo tienes que dar clic al link que está abajo en la descripción para ponernos en contacto y poder agendar una consulta totalmente personalizada para ti. Recuerda que es importante cuidar de tu salud durante la vejez. Vamos con la primera regla estoica. Y esto tiene que ver con hazte dueño de la mañana. Recuerda que uno de los tiempos más importantes que tenemos nosotros es la mañana. Yo entiendo que hay personas que a lo mejor son más productivas en la noche, porque sí los hay. Conozco personas mayores que son más productivos en la noche, pero hay gente que la mayoría que yo conozco son más productivos normalmente en la mañana. Entonces, cuando tú te levantas en la mañana, te levantas siempre a la misma hora. Cuando tomas tu vaso de agua, inmediatamente a levantarte. Sí, cuando te miras a un espejo en la mañana y que empiezas a decirte a lo mejor cosas a ti mismo, cosas positivas a ti mismo. Cuando te mantienes en esa rutina matutina, eso también ya se ha demostrado que a las personas mayores les va mejor. O por ejemplo, también ejercicios que a veces les pongo a mis pacientes de que antes de levantarse de la mañana, visualicen qué es lo que van a hacer en el día. A ver, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ya sé que lo visualicen o que lo escriban. Bueno, estos son ejercicios, a ver, estos son ejercicios que dicen, no, doctor, eso es de psicología, usted es médico. Yo doy muchos ejercicios de otro tipo, no nada más doy recetas, acuérdense que es muy importante. Entonces, este tipo de mini ejercicios los doy en la consulta, ¿sí? Y ahorita les estoy compartiendo algunos con ustedes. Entonces, cuando yo recomiendo algo a mis pacientes, les digo, haz que tu mañana sea la mejor. O como dicen los estoicos, hazte dueño de la mañana. Entonces, quiero que de cada rubro que vayamos comentando, le pongas aquí en los comentarios cómo tú, por ejemplo, te haces dueño de tu mañana. Qué rutina tienes. Vamos al segundo y que esto lo voy a seguir mencionando y que es sumamente importante, comunidad, porque lo sigo viendo. Ya se los he dicho. Y que tiene que ver con que te centres o te concentres solamente en lo que está bajo tu control. Y es una tarea que debemos nosotros de identificar. Nosotros como personas mayores tenemos que separar las cosas. Si yo estoy haciendo muchas cosas o en mi vida están pasando muchas cosas, yo tengo que ser consciente y decir, a ver, estas cosas no están bajo mi control al 100%. Y estas cosas sí están bajo mi control. Entonces, cuando nosotros tenemos una vejez exitosa, empiezo a separar estas situaciones. Lo que no está bajo mi control y lo que sí. Y de lo que sí está bajo mi control, qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo no puedo hacer. Porque no somos seres humanos y no vamos a poder hacer todo. Entonces, una tarea importante tiene que ver con eso y también con la elección que estoy haciendo de estas decisiones constantemente. Entonces, también ponme aquí en los comentarios, por favor, ¿qué cosas crees que en tu vida sí están en tu control? ¿Y qué crees que hay cosas en tu vida que no están en tu control? Vamos al tercer punto. Y esto tiene que ver con que, ya lo decía Seneca, que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Eso lo decía Seneca. Y el punto tiene que ver con, no sufras con problemas imaginarios. Acuérdense, comunidad, que yo quiero que ustedes sepan esto. Nuestra mente siempre está ideando cosas. Siempre. Nos pasa algo y, ¡ay, la catástrofe! ¡Ay, la tragedia! Sí, entonces, cuando nosotros somos conscientes de esto y un ejercicio importante que a veces les coloco a mis pacientes es que cada vez que surja un problema o un estrés en su vida, cualquiera que sea, es que en ese momento cierren sus ojos y se cuestionen. O sea, como que hagan una voz interna o lo pueden decir verbal y decir, a ver, ¿qué estoy pensando en este momento ante este problema? Puedes cerrar tus ojos o lo puedes decir, ojos abiertos, como tú quieras. Aquí el asunto es que lo digas. Y una vez que lo dices, entonces empiezas a decir, ¡ah, es cierto! Estoy pensando esto y no tiene nada que ver. No es real. Es algo imaginario. Entonces, muy importante esta parte porque acuérdense que sufrimos demasiado por eso, como lo dice el gran Seneca. Siguiente situación, y que también lo veo muy frecuentemente. Hay que ver el fracaso, entre comillas, y el éxito como lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué el éxito y el fracaso es lo mismo? Porque nosotros recuerden que estamos en la dinámica de la vida. Hagan de cuenta cómo les explico. Como si nosotros fuéramos unos pescaditos. Vamos a poner que tengo aquí yo una pecera, ¿no? Y tenemos tres pescaditos. Y el agua. Ok. Entonces, los pescaditos están en el agua. El agua es la vida. Los pescaditos nos dijeron, ¡ay, ¿por qué el agua es transparente? Pues ellos no tienen por qué cuestionar el agua. El agua es transparente porque así es. Lo mismo nosotros en la vida. ¿Por qué la vida es así, doctor? ¿Por qué me está sucediendo esto en la vida? Porque la vida así es. No podemos cuestionar la vida. Son dinámicas de la vida. Mira, no sé quién haya inventado la vida, pero yo no la inventé. Yo solamente les digo las reglas en cómo se maneja la vida. Que aplican para todos. Para mí, para ustedes, para sus familiares, para todo ser humano. Para los animales, para cualquier persona, animal, planta, etcétera. Entonces, en esa dinámica que tenemos en la vida o en esa agua donde están los pececitos, ocurren cosas. ¿Qué cosas ocurren? Fracasos, entre comillas, éxitos, duelos, felicidad, todo ocurre ahí. Entonces, es lo mismo. Si yo tengo éxito en algo, ¡ah, es un movimiento de la vida! Si tengo fracaso en la vida, y lo digo entre comillas porque para mí no existe el fracaso, es un movimiento de la vida. Es la vida. Nada más. Por eso es lo mismo. Si en la pecera ocurre un movimiento del agua, que hay turbulencia, que hay una ola o algo en el agua, pues es el agua. Así es el agua. Es un movimiento del agua. Y el pez tiene que adaptarse a eso. No va a decir el pez, ¡ay, no, hay turbulencias, mejor me muero! No. Tiene que adaptarse a la situación. Igual con nosotros lo mismo. Y ya lo decía precisamente Marco Aurelio. Hay que aceptar sin arrogancia y dejarlo ir con diferencia lo que pasa en nuestra vida. Sí, repito, lo dije mal. Así, acéptalo sin arrogancia y déjalo ir con indiferencia las situaciones que pasan en tu vida. Lo dijo Marco Aurelio. Aquí tengo algunas frases que preparé para ustedes. Comunidad de Geriatral Consentido, estamos muy contentos porque a partir de ahora ya puedes ser miembro oro de esta gran comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a recibir información totalmente exclusiva para ti, uniéndote precisamente a miembro de este canal. Vas a recibir transmisiones completamente en vivo sobre casos clínicos detallados, reales, de lo que se hace con cada uno de los pacientes, por supuesto, para que tú sigas aprendiendo. Le vamos a dar prioridad a las preguntas que tú tengas y se van a contestar en ese momento. Vas a recibir también, por supuesto, insignias, vas a recibir emojis. Y también al final de cada video vas a ser mencionado como productor de cada uno de estos videos. Así que, por favor, no se te olvide unirte lo antes posible a esta membresía o ser miembro oro de la gran comunidad de Geriatría Consentido. Siguiente. Haz una cosa al día, persona mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo he visto personas mayores que son muy funcionales y que desafortunadamente se saturan de actividades, primero que nada se van a cansar. Esa es la primera, la fatiga, ¿no? Esa fatiga puede venir porque estoy haciendo muchísimas cosas. ¿Sí? Le digo, doctor, es que siento que me duele aquí la cadera. ¿Qué será, doctor? ¿Serán las vértebras? ¿Serán las columnas lumbar? Ahí ya le empiezo a preguntar, no, doctor, es que yo ando barriendo, yo ando trapeando, ando ahí haciendo cosas en el jardín. ¿Cómo no le va a doler la espalda? Y luego de ahí me voy al mercado, y luego de ahí me voy a la casa de mis nietos, y luego me voy con mis hijos. Hacen muchísimas cosas. Entonces, algo importante para que tu vejez sea más saludable es que haz una cosa al día, por favor, persona mayor. Esto es muy importante. Siguiente situación. Hay que hacer buenas elecciones. Ya hemos platicado aquí las elecciones o las decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vejez. Ponme aquí, por favor, esto sí quiero que lo pongas. Ponme aquí en los comentarios qué elección estás haciendo en tu vejez en este momento, persona mayor, para ser una mejor, precisamente una mejor persona, un mejor ser humano. Tener una mejor vejez, tener un mejor, tener un mejor envejecimiento. ¿Qué estás haciendo? Pónmelo aquí, quiero saber yo qué estás haciendo. Acuérdense que para mí es muy importante la elección. ¿Estamos bien? Siguiente situación. Fíjense lo que dice aquí Marco Aurelio. Acuérdense que Marco Aurelio es un filósofo, bueno, fue un filósofo estoico y fíjense lo que dice. Fíjense. Sé duro contigo mismo y comprensivo con los demás. Así lo dice en uno de sus libros. Y esto tiene que ver con que nosotros, como yo, como persona, ustedes como personas mayores, necesito disciplinarme. Necesito hacer las cosas cuando tengo que hacerlas. No cuando me dicen que tengo que hacerlas. No cuando tengo ganas de hacerlas. No. No tengo ganas de hacerlo. Tengo que hacer. Es que estoy cansado. Tengo que hacer. Si quiero mejorar, si quiero ser mejor, o si quiero destacarme, tengo que hacerlo. No hay vuelta de hoja. Y esto aplica muy bien a lo que dice Marco Aurelio. Pero eso es para nosotros. Si nosotros queremos aplicar la misma disciplina a nuestro entorno, probablemente nos vamos a ocasionar problemas. Sí. Por eso dice. Sé duro contigo mismo y comprensivo con los demás. Los demás no son igual a ti, persona mayor. Somos todos diferentes. Entonces, lo que te recomiendo es que si tú tienes una filosofía, aplícala para ti. Y si esa filosofía no aplica para los demás, porque somos diferentes, sé comprensivo. Uno más que voy a compartir con ustedes, gran comunidad, es el famoso Memento Mori. Memento Mori quiere decir que este es nuestro gran momento. Desde el momento en que nosotros abrimos los ojos, ya tenemos una bendición. Entonces, mientras nosotros estemos aquí, tenemos algo que hacer. ¿Por qué? Porque en algún momento nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Ese es el gran cuestionamiento. Como no sabemos cuándo nos vamos a ir de este planeta, de esta tierra, entonces tenemos que accionar ahora. Porque pasa muy frecuentemente y me sigue sucediendo, comunidad. Que hay personas mayores que dejan de hacer cosas, posponen las cosas, como si fueran a vivir mil años. Entonces, cuando llega una situación adversa en su vida, ¿qué es lo que sucede? Sucede que dicen, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué dejé de hacerlo? Empiezan los remordimientos. Empiezan las culpas. Y eso es lo que no quiero que suceda con ustedes. Memento Mori quiere decir, nos vamos a ir en algún momento. ¿Sí? De nuestra existencia. Entonces, para tener una mejor vejez, hay que tener esto en mente. Yo siempre les digo esto, aunque parezca a veces difícil de entender, que a la muerte siempre debemos de tenerla en mente. La muerte siempre está caminando detrás de nosotros. Por si en algún momento se le ocurre a la muerte acudir. Pero el problema es que está ahí atrás y no sabemos cuándo nos va a tocar. Entonces, como decimos aquí en México, mientras sean peras o manzanas, hay que hacerles. Muy bien, comunidad. Yo espero que estos ocho elementos directamente recopilados de los estoicos, pero que también aplican a nuestra etapa de vejez, puedan haberte ayudado, impactado, que es para mí lo más importante. Recuerda, no se les olvide darle like a este video, compartan el video en WhatsApp, compartan el video en sus redes sociales. Esta información, si no la quieres compartir en algo digital, tú mismo, que tú seas el transmisor de esta información para otras personas de manera verbal. Cuando vayas a una reunión, oye, ¿sabes qué? Mira, John, yo encontraré estos principios que me parecen muy importantes. También te pueden servir a ti. La información debe de llegar a muchísimas personas. Gracias, comunidad. Soy el doctor Álvaro Cruz. Soy geriatra, tanatólogo, psicogerontólogo. Recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Gracias.